Con cariño para grandes amigos siguen continuando, claro que sí A continuación un temita que nos diera muchísimo en aquellos años, amigo Toño Grandes éxitos, mucha alegría y sobre todo amor de toda esa bonita gente De nuestro lindo México, claro que sí A la gente de HCM Records, claro que sí, con cariño para ellos El tema se llama Brebaje y dice así Que se oiga bonito, que se oiga, que se oiga A la gente de Guerrero, a la gente de Michoacán Eres el secreto que cuido, la manzana prohibida que cayó en mi huerto Sin quererlo día con día, te metiste en mi vida, cimbrando mis huesos ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada, de la mano y con tu querer Que el diablo se metió en mi cuerpo, que no me puedo condener Las ganas de comerte a besos, que brebaje me diste mujer Sin querer te dio una mordida y ahora mira mi vida convertida en infierno Desde la luz andan mis sueños y un poquito aturdidos Con este sentimiento, que voy a hacer con tu querer Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada, que el diablo se metió en mi cuerpo, que no me puedo condener Las ganas de comerte a besos, que brebaje me diste mujer Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada, que el diablo se metió en mi cuerpo, que no me puedo condener Las ganas de comerte a besos, que brebaje me diste mujer Que brebaje me diste mujer